Se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche de hoy, martes 5 de marzo de 2024 El color rojizo que contrasta con la noche y el día Porque la tarde se va diluyendo, el sol se va yendo y le dando paso a esta hermosa noche Este 5 de marzo de 2024, Anochecer, que grabamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé Los anexos y otros videos más por Siloé Cilico en Youtube, por Siloé Cilico en el Facebook Por Siloé Cilico en Guay, una espectacular panorámica de la cordillera occidental La tarde se va, la luz del día se va y la luz artificial va ocupando los espacios que deja Pues la tarde que se va y la noche que va llegando Así es el inicio de la noche acá en la montaña mágica de Siloé Hoy, martes 5 de marzo de 2024 La cordillera occidental de fondo Energía normal, acuduto normal, ecatería normal No había el cerro de la gente por un mes en el intacto Parte de los picos de la cordillera occidental también se ven intactos En el inicio de esta nueva noche de hoy, 5 de marzo de 2024 Por este fuerte viento que asusta la barea de Siloé Hay amenaza de lluvia para las próximas horas En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barea de Siloé Repetimos, hoy es martes 5 de marzo de 2024 La tarde que se fuma y la noche que iba llegando Este 5 de marzo de 2024 Fuerte viento que azota los techos Y nosotros continuamos con el anochecer Como se mueven los techos acá en Siloé Medio de la noche En el inicio de la noche de hoy Martes 5 de marzo Vamos a voltear la cámara para otro lado Otra toma Ya tenemos otra toma En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Especialmente en la barea de Siloé Lo que tenemos hoy es Martes 5 de marzo de 2024 Este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barea de Siloé Siloé, 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 Siloé en YouTube Si lo doy, Siloé en el Facebook En este nuevo anochecer de hoy 5 de marzo de 2024 Ya nos vamos a bajar Para que ustedes vean cómo se mueve la población de Siloé En Wallas, en camperos, a pie, en bicicletas, en moto Hoy, martes 5 de marzo de 2024 Así se va a la tarde y le va dando paso a esta nueva noche El cable operando normalmente Energía normal, a productos normales, alcanza normal Esta hermosura del inicio de la noche Hoy 5 de marzo La temperatura subió a 30 grados centígrados el día de hoy Pero ya tenemos 23 grados centígrados Está bajando la temperatura El viento ayuda a bajar la temperatura Aunque todavía hay bochorno Con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barria de Siloé Repetimos hoy 5 de marzo de 2024 Vamos a dar el último envión En la última miradita A los picos de la cordillera occidental Ya definitivamente el sol se va gustando Y le va dando paso a esta nueva noche Que el momento que hoy sí Que es el momento que es el día que nos hicieron Y aquí En esta imagen Villacanita El sector Villacatarina El barrio Brisa de Mayo Al fondo pues los jóvenes El sector La Torre de Brisa de Mayo estamos aquí para el cuarto piso y grabar un poco así se va moviendo la población de ciruega que llegan de sus lugares así se va yendo la tarde definitivamente hoy 5 de marzo seguimos pues desde el mirador del museo popular de siloé con estas panorámicas de este nuevo anochecer de hoy 5 de marzo con el cementerio de San José de Siloé al fondo con el cerro de la Virgen de Guadalupe y con la cordialocita ya oscurecida debido a que la noche va llegando rápidamente la tarde se fuma y la noche va llegando pasamos aquí para bajarnos al cuarto piso aporte público que llega a Siloé por las tres rutas alimentadoras la 72A que llega aquí hasta la puerta del museo popular de Siloé y voltea a la derecha por la diagonal 51 hacia Jardines de la Aurora para después devolverse también a Calle ahora lejos la 72B que llega hasta aquí hasta la puerta del museo popular de Siloé y de aquí se devuelve al terminal Caño Bralejo y el cable aéreo de Siloé son los tres alimentadores del sistema vacío de transporte público de la ciudad así se mueve la población de Siloé en particulares en taxis, en motos, en bicicletas, a pie en los camperos, en las gualas hoy 5 de marzo de 2024 estamos desde el cuarto piso del museo popular de Siloé con este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la unidad de Siloé una estrella de Siloé iluminando para toda la comuna 20 en esta nueva noche de hoy 5 de marzo de 2024 definitivamente se ha ido la tarde y le ha dado paso a esta nueva noche una temperatura de 23 grados centígrados con bastante viento como ustedes pueden ver en las ramas de los árboles como se mueven estas las comunidades se mueven a pie en particulares, en taxis, en transporte masivo, en los camperos, en las gualas obviamente a pie también se mueve la población de Siloé en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la variedad de Siloé reiteramos hoy es martes 5 de marzo de 2024 la población de Siloé que llega de sus lugares de trabajo de sus lugares de estudio nosotros como de costumbre haciendo los atardeceres los anocheceres y otros videos más por Siloé decirte en Youtube, por Siloé decirte en el Facebook nos gusta ver muchas bicicletas cada día la población de Siloé se mueve más en bicicletas es importante porque pues combatimos el calentamiento global a través de hacer el ejercicio la comunidad se sigue moviendo a pie cortos y cortes populares corte masivo y este fuerte viento que azota la montaña mágica de Siloé en el inicio de esta nueva noche de la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en la variedad de Siloé vamos a mostrarlo un poco otra vez la cordillera occidental un poco más oscura para ir desde Santiago de Cali nosotros acá desde el cuarto piso del museo la comunidad moviéndose a pie en taxis en particulares en motos hoy 5 de marzo la ciudad de Siloé es una nueva noche que inicia acá en la ciudad de Cali bienvenides al museo popular de Siloé la memoria de Siloé no está en venta nuestro slogan del museo popular llega otro alimentador a estas horas de la noche tenemos el A72A el A72B este A72B llega hasta que está la puerta del museo popular de Siloé y aquí en la esquina de la zona 51 se volcará a la izquierda para devolverse el terminal Cañabralero en esta nueva noche de hoy 5 de marzo de 2024 así se mueve pues la población de Siloé en Camperos a pie en Gualas en bicicletas si lo debe decirle en el Facebook si lo debe decirle en YouTube en esta nueva noche de hoy 5 de marzo de 2024 así se sigue moviendo la población de Siloé este si lo debe decirle en YouTube si lo debe decirle en el Facebook nos vemos mañana con más videos pero en caso de que llueva y se presente algún estado de riesgo físico haremos un informe especial para todos ustedes muchas gracias por vernos nos vemos entonces mañana con más videos pero reiteramos que en caso de que llueva y se presente algún estado de riesgo físico acá en la comuna 20 de Santiago de Cali y haremos un informe especial para todos ustedes así se mueve la población de Siloé hoy 5 de marzo de 2024 en esta nueva noche que ya estamos despidiendo estamos despidiendo el video porque la noche apenas va llegando ya la tarde se fue y nosotros reiteramos continuamos sosteniendo la transmisión en vivo y en directo para todo el mundo desde Siloé Cali, Colombia Suramérica hoy 5 de marzo de 2024 así se mueve la población de Siloé los dejamos con este ciclista chao chao y nos vemos mañana con más videos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo video